En 1911, el abogado y juez letrado de Quillota, Ramón Araya, fue asesinado afuera de su casa en venganza por enviar a prisión a un delincuente. El crimen por encargo terminó con tres condenados, uno de ellos a pena de muerte. Un trágico hecho que convirtió al magistrado Araya en el único mártir del Poder Judicial, al morir por un acto de servicio. El 20 de mayo de 1911, la venganza de un criminal condenado terminó con la vida del magistrado Ramón Araya Arenas, hasta ahora el único juez mártir en la historia del Poder Judicial. Una estocada en el corazón provocó la muerte del juez Ramón Araya fuera de su casa en Quillota. La motivación del brutal delito fue la condena que dictó contra Eloy Pérez, sentenciado a un año de cárcel. Este criminal provocaba incendios y luego cobraba indemnizaciones, actos que el juez Araya consideró suficientes para encarcelarlo. Sí es el único juez que consta que fue asesinado en razón de una de sus resoluciones. Por eso mismo es considerado mártir, con toda justicia, de su función. Un juez de quien, por lo demás, se sabe que fue probo, que fue un honor para la magistratura que le estuviera en ella y en esta jurisdicción en particular. Llegaron con el cuerpo de mi abuelo, ensangrentado entero. Llegó ahí y en la mesa del comedor de la casa, con todos los chiquillos, los cinco chiquillos alrededor, por la curiosidad propia de la juventud, y ven que el hombre este, ensangrentado entero, era su propio padre. La investigación, encabezada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Carlos Silva, determinó que Alfredo Brito fue el autor material del asesinato. El criminal Eloy Pérez le encargó matar al juez, por la suma de 400 pesos de la época. Días antes del asesinato, Pérez le envió una nota anónima al juez, amenazándolo de muerte si no dictaba su libertad. Era la primera vez que se perpetraba un delito de esta naturaleza en un magistrado de la República. O sea, acá en Chile, a diferencia de otros países, en Europa, tal vez en Estados Unidos, nunca ocurrió un atentado de esa naturaleza. Luego de ser detenido como sospechoso del asesinato del magistrado Araya, Alfredo Brito confesó el pacto que tenía con el preso Eloy Pérez. El 17 de octubre de 1911, la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la sentencia que condenó a la pena de muerte a Brito como autor del homicidio. Pérez recibió cadena perpetua como autor intelectual del crimen y un tercer individuo, Juan de Dios Calderón, fue procesado como cómplice y condenado a 10 años. A los pocos días de conocerse el fallo, el sicario fue fusilado en una cárcel de Quillota. Si eso ocurriera hoy, la pena de muerte no existe, así que la pena mayor que podría llegar a imponerse a quienes cometieran un hecho como ese sería el presidio perpetuo calificado. Se discutió si cumplía el fin que se pretendía, es decir, de educar o ejemplarizar a la sociedad, ¿cierto? Y desde un principio se reunieron dos grupos antagónicos, ¿cierto? Uno que estaban a favor y otro en contra. Decían que había delitos que realmente no había otra forma de castigarlos que no fuera con la pena de muerte. Desde 2013, el edificio que alberga al Tribunal de Juicio Oral en lo penal y al Juzgado de Garantía de Quillota lleva el nombre juez Ramón Araya Arenas, en honor al único magistrado que falleció por cumplir su deber en el Poder Judicial.